¡Suscríbete! No es un centrocampista goleador, pero en el... Bueno, no lo fue en la Real, pero en el Athletics sí lo parece. Y esta es una acción para la polémica. Posible penalti de Neru a Urzaiz. No pito nada, Fernández Marín. Yo creo que sí le engancha el pie izquierdo, lo tiene apoyado ahí. Y que sí, es penalti, claro. Pero en esta acción, la pelota la recupera Javi González, centra de nuevo con la derecha, y después de unos rechaces, Urzaiz, la pelota queda a Santi Izquerro, con la izquierda al larguero, y Urzaiz, que seguía la jugada, consigue el segundo 2-0. Y el Athletic enmendaba la derrota de Zaragoza. El Racing es uno de los cinco equipos que aún no ha marcado en primera. Salamanca, Valladolid, Extremadura, Racing y Alavés todavía no han conseguido el primer. Es una buena asistencia la de Izquerro ahí con el larguero de por medio, ¿no? Sí. Ahí. Es difícil engancharla ahí. Y en la segunda parte estamos viendo una acción con agresión de por medio. Llegó la peor parte este jugador, Javi González, por un codazo que vamos a ver ahí de Sánchez Jara. Siguió Javi González con una venda esa. Sacó esa falta que cabecea Urzaiz fuera. Otra falta a favor del Athletic. La saca Alquiza y Santi Izquerro a la derecha de Ceballos. Pues el miércoles llega el Rosenborg en Liga de Campeones. Rosenborg va segundo en la Liga Noruega. Hoy ha ganado 1-2. Ese lanzamiento de falta de Munitis es de lo poco que hizo el Racing ayer en San Mames. Y ahora otra ocasión para el Athletic. Buen pase de Urzaiz hacia Echeverría. Es para con la derecha. Ceballos a córner. Otro córner para el Athletic. Se la traga Ceballos y a punto de marcar el tercero, Ismael Urzaiz. Y la última acción del partido, la última ocasión, es esta. Echeverría para Urzaiz. Se entretiene. Al final llega antes la defensa. Evitando el peligro. Ganó el Athletic 2-0 al Racing.